Pa, 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 tutti Ansiedad de tenerte en mis brazos Musitando palabras de amor Ansiedad de tener tus encantos Y en la boca volverte a besar Ansiedad de tenerte en mis brazos Musitando palabras de amor Ansiedad de tener tus encantos Y en la boca volverte a besar Tal vez esté llorando mi pensamiento Sus lágrimas son perlas que caen al mar Y el ecuador me sigo desde el lamento Hace que estés presente en mi soñar Quizás esté llorando al recordarme Si estreches mi retrato con frenesí Y hasta tu oído llegue La melodía salvaje Y el eco de la pena De estar sin ti Estás esté llorando mi pensamiento Sus lágrimas son perlas que caen al mar Y el eco adormecido desde el lamento Hace que estés presente en mi soñar Quizás esté llorando al recordarme Si estreches mi retrato con frenesí Y hasta tu oído llegue La melodía salvaje Hace que estés presente en mi soñar El eco de la pena De estar sin ti ¡Ajeda! 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 ¡Ajeda!